La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 25 Zona Militar invita al público a participar en las actividades contempladas para este 28 de septiembre. A partir de las 8 horas comenzará la carrera deportiva La Gran Fuerza de México, con las pruebas de 5 y 10 kilómetros en las ramas varonil y femenil. También se llevará a cabo la carrera Padres e Hijos de 4 a 14 años con las pruebas de 50, 100, 200 y 500 metros. Para las primeras 700 personas que se inscriban vía telefónica al número 235-7729 y en los módulos de atención que se colocarán en la rampa del acceso al campo militar, a partir de las 9 a las 16 horas del día 27 de septiembre recibirán un kit de corredor y una playera alusiva al evento. Asimismo, al culminar la carrera deportiva se llevará a cabo el tradicional paseo dominical por el interior del campo, donde podrá ingresar con bicicletas, patines, mascotas con correa, así como visitar el observatorio donde podrá contemplar la ciudad. Estos eventos no tienen costo alguno y podrán ingresar a partir de las 7.30 horas por la rampa de acceso. Para cualquier duda y aclaración pueden comunicarse al siguiente número 233-7729.